Cerveceros hoy, los cerveceros arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y como dice conmigo, la buena, la buena, te mueve, te mueve, toda la noche sin parar Se vino la noche, junto a mis amigos, buscando un boliche, vamos a bailar Yo no sé lo que pasó, que la gente se amargó, ser ese ritmo aburrido, que habla siempre de lo mismo A mi ya me cansó, se vino la noche, junto a mis amigos, tomando un poquito, vamos a bailar Solo queremos diversión, bailar hasta ver el sol, porque yo, cerveceros hoy Y me gusta tomar hasta que salga su... Y me gusta tomar hasta que salga su... Y la buena, la buena, te mueve, te mueve Se vino la noche, junto a mis amigos, tomando un poquito, vamos a bailar Solo queremos diversión, bailar hasta ver el sol, porque yo... Cerveceros hoy, y me gusta tomar hasta que salga el sol Cerveceros hoy, y me gusta tomar hasta que salga el sol Es una pasión, tomar y tomar, toda la noche bailando sin parar Es una pasión, tomar y tomar, toda la noche bailando sin parar Sin parar Música Música Música